¿Qué opinión tiene cuando ve que un canal de televisión, el CNN Plus, se cierra para ser sustituido por un productor como Gran Hermano, por ejemplo? Aquí el contenido lo marca más que el contenido lo marcan las audiencias. Las audiencias parece que las grandes audiencias le han negado la pasión a un programa tan interesante como a una programación tan interesante con la que tenía el CNN Plus y al final Telecinco, que parece que ha asumido o ha absorbido esta cadena, ha decidido desmantelar ese programa. Creo que la propia, no sé si era un canal de cuatro me parece, donde emitían, no era CNN Plus, pues parece que no encontró rentabilidad en su formato. Me parece desolador que al final las audiencias marquen qué se da y qué no se da, pero bueno, estamos en una sociedad de mercado y el mercado manda. Creo que hay que buscar otras opciones que satisfagan las necesidades y ambiciones de otros lectores, de otros televidentes, de otros usuarios. Pero tienes que ser consciente de las leyes del mercado y ver cómo compaginas lo que crees que es necesario que las audiencias sepan y las propias reglas que te acción te condicionan tanto el tipo de producto que haces. En estas ponencias y mesas redondas sí ha habido críticas y lamentos por el estado de las empresas, el estado de la profesión y sobre todo la situación de perplejidad de grandes medios que tenían un mercado cautivo, tenían un mercado publicitario que respaldaba y permitía que los periódicos fueran rentables y eso se ha terminado. Nadie tiene la solución ahora para ver cuál es el modelo de negocio, pero creo que también uno de estos congresos es que muchas veces derivan precisamente a hablar constantemente del modelo de negocio y se olvida y se deja de lado los contenidos, que a fin de cuentas es lo importante. Las dos cosas son, como decía antes, las dos cosas tienen que ir de la mano. Sin un modelo de negocio viable, al final los contenidos no se pueden hacer rentables. Es un grandísimo dilema, hay experimentos por el camino y bueno, esperemos que algunos funcionen. Algunos están funcionando en otros países y espero que también queden funcionando en España. Bueno, para todo periodista creo que lo fundamental, dos cosas fundamentales, humildad y curiosidad. Después, bueno, tener suerte, por supuesto, y perseverar. Y algo que me parece que es fundamental y es leer, leer, leer y leer. ¿Qué cree que es la mayor carencia que tiene el periodismo en España, en español? Bueno, yo creo que es un periodismo fundamentalmente sectario, muy superficial, en que los periódicos están demasiado lastrados por sus inclinaciones políticas, que cultivan muchas veces la confusión y el sectarismo y no profundizan. Y hay creo que una falta de respeto por los hechos. Hay una confusión bastante generalizada entre ficción y realidad y entre opinión y noticias. Creo que eso se ha desvirtuado absolutamente, que no hay ningún consenso mínimo sobre los hechos en sí. Y cada periódico y cada medio intenta leer la realidad bajo una óptica demasiado ideológica. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que también los periodistas debemos asumir, y es algo que también reiteramos en el máster, es que tienes que dejar al margen tus propias convicciones ideológicas y políticas a la hora de enfrentarte a la realidad. Ser lo más respetuoso con la verdad, no mentir, y desde luego no permitir que tus convicciones ideológicas tiñan lo que estás haciendo, tiñan la información. Pues Alfonso Armada, director del máster de ABC, muchísimas gracias por atender a periodista digital.